Familias de estrato 1 y 2 de 18 municipios del Meta se beneficiarán con un proyecto por 10.515 millones de pesos que firmará el gobierno de Marcela Amaya con la empresa Llanogas para que más de 8.300 hogares puedan contar con gas natural domiciliario. Eso es la noticia como si, mejor dicho, me dieran una casa. Nos va a cambiar por seguridad porque con el cilindro es más peligroso. El proyecto incluye la construcción de instalaciones internas y busca ampliar la cobertura de este servicio y mejorar las condiciones de vida de la comunidad más vulnerable. 100% me cambio por la economía. El gasto gas ya no es más caro, vale 70 mil pesos y aquí ya no va a salir más barato. 65, 68, 70 el gas, entonces ya ahorita voy a pagar 5 mil de gas. A través de este proyecto se realizará la construcción de instalaciones internas, acceso a la red externa, cajilla, válvula de paso, un punto de conexión a la estufa y certificación de la instalación y se financiará con recursos del Sistema General de Regalías.